¡Muy buenas a todos chavales! ¿Cómo estáis? Aquí Geras, el nuevo gameplay comentado para el canal y esta vez os traigo el sorteo del 5 contra 5 que vamos a realizar el domingo 24 a las 7 de la tarde hora española 12 de la mañana hora en México y 13 de la tarde 15.00 hora en Chile y bueno, el que no pueda, de los que salgan el que no pueda, que lo diga en los comentarios y el que no salga, que no se preocupe porque lo voy a repetir semanalmente este proceso, ¿vale? Los que salgan esta semana no entrarán en el sorteo de la que viene, de forma que así podamos jugar todos, ¿vale? Y una vez juguemos todos, se vuelve a repetir el sorteo con los que quieran jugar, ¿vale? Que ya lo iré avisando con los vídeos y demás. Así que bueno, de los que salgáis y no podáis jugar el domingo, simplemente lo decís en los comentarios y yo cogeré otra persona al azar de las que hay aquí, ¿vale? Y lo diré. Así que bueno, vamos a ello. Los cojo, los jugadores que sois, todos estos. Ahora cuando salgáis haré el sorteo de los equipos, ¿vale? Me incluiré a mí en los 9 que salen, ya haré el sorteo de los equipos. Y de los que hay aquí, aquí, los borraré y arreando. Así que nada, vamos a ello. Suerte a la pipo. Número de premios 9 y vamos allá. Suerte. Ok, pues son los siguientes. Edgar Jiménez, Cholman Esquivel, Rainel, Antonio Atzel, Gabino Ramírez, Marco Bellizca López, Tu mamá es hombre, Manjequio, Tim Fallen, Legio Magic, Isaac Martínez Chaparro. Enhorabuena a los ganadores, ¿vale? Los que no habéis salido, no os preocupéis, no pasa nada. Porque, ya os digo, lo voy a repetir. Esto lo voy a repetir. Así que voy a poner esto aquí para saber los que han salido. Y ahora voy a sortear los equipos. Incluyéndome a mí, obviamente. Número de premios 5. Bueno, voy a darle al nuevo sorteo para borrar todo esto. Voy a quitar esto. Oh, le he borrado el nombre entero. Ahora. Y bueno. Pues lo dicho, lo voy a hacer semanalmente, ¿vale? Para que podamos jugar todo. Y también había pensado en hacer varios alas demás, varios el mismo día. Pero es que se nos va a ir de hora. Porque esto, pues, como son tres mapas, bla, 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 y se nos va a ir de hora y demás. Así que, bueno. No merece la pena. Bueno. Cojo 5 y vamos a ver los equipos. Vale. El equipo 1 es Isaac Martínez Chaparro, Legio Maggi, Raynei, Edgar Jiménez y Cholman Esquivel. Vale. Este es el equipo 1. Voy a ahorrar ya estos. Y el equipo 2 son los otros 5. O sea, estaría yo. Y los otros, tengo que verlo aquí. Lo pongo aquí. Vale. Sería... Antonio H. El Gabino. Marcos. Team Fallen. Y tu mamá es hombre. Mang... Gekio. Eso es. Y nada, chavales. Lo dicho. Esto es todo. No hay más. Los sorteos. Ahí están los dos equipos. Y ahora toda esta gente la voy a quitar de aquí. Y los siguientes entraréis. El resto entraréis en el sorteo de la semana que viene. De los que habéis salido, los que no podáis el domingo a las 7 de la tarde en España, 3 en Chile y 12 en México. Simplemente lo decís y se cambia esa persona por otra de la lista. Y ya está. No hay problema. Así que nada, chavales. Denos lo bueno a los ganadores. No pasa nada para los siguientes. Que saldréis. No preocuparse. Y ya está. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. Un saludo.